Música 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 El machismo, el terrorismo, el machismo. El machismo, el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. El machismo, el terrorismo, el terrorismo. El machismo, el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. El terrorismo, el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. El terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. El terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. El terrorismo, el terrorismo. El terrorismo, el terrorismo. para la carretera o para sus casas, que nos fugimos. ¡Muderes unidas! ¡Muderes unidas para que no se nos toque! 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 ¡Sin feminismo no hay revolución! ¡Muderes unidas para que no se nos toque! 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 ¡Muderes unidas para que no se nos toque!